Yo, yo, voy en el metro primo y todos van todos serios No soy un jackal loco, no soy un stivio Al otro rap es cutres, ice y den invidios Mejor me quedo en casa tomando unos chirios Que se le dice a un hijo que sabes que va a morir Don't trust me, of course Solo se trata de sobrevivir El parapléjico en la lucha por seguir flipa Cuando es sin problema se quita la vida así Como si nada, lo escriba o no lo escriba los dos Sabemos que caminero va puesto hasta arriba Solo son los pílicos de Clashon No hay descanso en la ciudad Un matador es Henry Larson, no José Tomás Estaba preso como en oce, está de bici He pasado crisis, pero hoy sí está amaneciendo Las relaciones con las tías son como las pollas De machacarlas se acaban torciendo Estoy metido hasta el cuello en esta mierda Con sangre en la yema de escribir dramas con jerga Amor en huelga, la calle está salvaje Si quieres viajar, viaja, pero cuida tu equipaje Chicos con los ojos rojos, Madrid de Vietnam Van Van Tóxico, no hay cristo ni tapas de Superman Hachis pa' mis soportes, quit para mis locas Soy sobrano, el pipa nació de mi boca Hip Hop loves me, los cops hates me Sigue mi pista y me registran, no me encuentran na' En el cartel pone Danger, she should be careful The life is beautiful, if you can use it full Baja tu gang, te mastico como Babbel Cam Brilla la dry band, soy sobrano, bam, bam Mis líneas son los dientes de un people Mis finos son la lista billboard Soy sobrano entre zombies, The Walking Dead La plaga en tu ciudad Soy sobrano cocinando como en Breaking Bad Matando la ansiedad Soy sobrano entre zombies, The Walking Dead La plaga en tu ciudad Soy sobrano cocinando como en Breaking Bad Matando la ansiedad